Fue un cambio repentino que no nos esperábamos y pues sí, me siento un poquito mal. Luego de que el pasado lunes le presentamos el caso de la joven Rosario Meléndez, de tan solo 16 años de edad, quien padece insuficiencia renal, la ayuda no dejó de llegar. Al acudir una vez más a su domicilio nos encontramos con la noticia de que el adolescente tuvo que ser internada, pero afortunadamente se encuentra estable. Aún así, nos recibió su papá y agradeció el apoyo que les han mostrado los televidentes. El señor Alejandro Santibáñez recibió despensa, bolsas de diálisis y eritropoyetina. Muchas gracias y que Dios los bendiga siempre por estas acciones que están haciendo por mi niña. No hay con qué pagarle ni nada, pero yo creo que Dios se los va a compensar con algo más grande todavía. Si usted desea seguir apoyando a esta familia, se puede comunicar al teléfono 477-177-3093. Con imágenes de Juan Galán, Susana Galván, Noticieros Televisa.